Mire, siguiendo con este tema, el dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia, afirma que son varios los municipios, este es un tema que se está convirtiendo en algo muy fuerte en Michoacán, son varios los municipios en donde las autoridades locales están siendo amenazadas por bandas criminales. Esto ya se lo comentó también una regidora, no dijo de qué municipio, pero una regidora del Bajío que están viviendo lo mismo que se vive en el municipio de Penjamillo, hay un vacío de poder en Michoacán y además asegura que al secretario del ayuntamiento de Ocampo no solamente lo asesinaron, lo fusilaron, escuchen. Son varios los municipios que viven esa situación, yo el fin de semana pasado platicaba con una regidora de esa misma región y viven en una situación similar. Sí, miren, es una situación muy complicada que demuestra el vacío de poder que se tiene y que si se hace el acceso a la protección o a la justicia, un sistema tan burocrático de estar llenando documentos, de pedirle al alcaver, a ver, si en un caso como este asesinan al secretario del ayuntamiento y no solamente es asesinarlo, fusilan en una tenencia importante a la vista de todos, pues la reacción del Estado debe ser contundente, la presión, pero también la protección a la autoridad. Yo no entiendo cómo es necesario pedir que venga a denunciar para hacer la gestión y facilitarle escoltas y un vehículo blindado. Oiga, no es cosa menor lo que está pasando en los municipios de Michoacán y sí revela un estado de ingobernabilidad. Vamos a un corte y regresamos.